¿Qué es el músculo brachial anterior? ¿Dónde se sitúa y qué función tiene? Bueno, pues vamos a ver qué es un músculo que se ubica en el húmero, ¿vale? Pertenece a lo que sería la región del brazo y básicamente la función que nos va a hacer es flexión del codo, con lo cual nos participa en esta articulación del codo. Vamos a ver qué se origina en la parte anterior y media del húmero, ¿vale? Luego con el software de anatomía verás claramente dónde se inserta exactamente, dónde se origina y se va a insertar en la apófisis coronoides del cúbito y como ya te he dicho, la función principal que tiene es flexión del codo. Lo vamos a encontrar debajo del bíceps, con lo cual es un músculo un poquito más profundo y su nervación va a estar dada por el nervio músculo cutáneo. Entonces ahora te voy a poner el software de anatomía y así lo ubicas, qué forma tiene, dónde se sitúa y cómo está insertado. Vale, pues aquí le vemos que, como te comento, pues viene aquí desde el húmero, ¿vale? La parte media en la cara anterior del húmero y se nos va a insertar en el cúbito, concretamente apófisis coronoides, ¿vale? Y ya se ve por la disposición que tiene, pues que forma parte de la articulación del codo y que nos va a flexionar este codo. Vale, y hasta aquí la información acerca de este músculo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online. ¡Suscríbete al canal!